Bienvenidos a Confesiones 23, donde presentamos historias de Reddit en español. La historia de hoy se titula Mi ex me engañó con sus clientes, así que hice que lo deportaran. Yo, una mujer de 25 años de edad, tenía un ex, un hombre de 35 años de edad, que era fotógrafo de Boudoir, lo que significa que, a veces, hace sesiones de lencería con un toque pervertido, y en su mayoría trabajaba con mujeres. Nunca lo pensé dos veces, ya que pensé que era estrictamente profesional, aparte de una sesión que hizo con dos mujeres que conoció en la comunidad pervertida, mientras hacía un trío con ellas, unos meses antes de que saliéramos. Empezamos a salir oficialmente después de salir un par de veces, y durante el primer mes la relación fue bien. Tenía la impresión de que teníamos una relación monógama, y que yo era la única persona a la que veía, ya que era su novia. Resulta que estaba muy equivocada. Siempre tuve una sensación desagradable al saber que, las chicas con las que había tenido un trío estaban en su página, se lo expresé, y le pedí que me tranquilizara. En lugar de tranquilizarme, me gritó durante 30 minutos por teléfono, y me dijo que le arruiné toda su semana. A lo largo de los cinco meses de relación, tuve sentimientos extraños sobre las historias diarias que me contaba. Tuve la sensación de que, se acostaba con más personas de las que dejaba ver que fotografiaba, y caíamos en un patrón en el que me decía a mí misma, que eran mis celos y mi inseguridad jugándome una mala pasada, pero al final estallaría, lo cuestionaría, y pelearíamos. Debido a esto, decidí buscar asesoramiento para mis problemas de celos e inseguridad, para salvar la relación. Pero, después de intentarlo durante cuatro meses y estar deprimida durante cuatro meses, tuvimos otra pelea, porque le pregunté sobre una chica a la que siguió recientemente, y él rompió conmigo porque yo no confiaba en él. Avancé rápido un año después, hice un pequeño examen de conciencia después de nuestra relación, y viajé por los Estados Unidos en una camioneta durante seis meses. Regresé a mi ciudad natal, y empezamos a salir como amigos. Un día, estaba en un sitio web pervertido, y encontré su perfil. Vi a una chica publicar publicaciones en ESFW con él, cuando empezamos a salir, con el título La mejor manera de familiarizarse con nuevos amigos. Me enfrenté a él, y trató de engañarme al principio diciendo que, eso fue después de que terminamos hasta que le mostré la marca de tiempo. Finalmente lo admitió, me engañó durante toda la relación, con casi todas las mujeres que había fotografiado en ese momento, alrededor de 15, y algunas de las cuales yo conocía personalmente. Su estrategia fue decirles a todas que teníamos una relación abierta, y se refirió a mí como una compañera de juegos, en lugar de a su novia. Conoció a mis padres y todo. Estábamos saliendo oficialmente. Tenga en cuenta que esto es un fotógrafo profesional, y estas mujeres eran sus clientes. Algunas de las cuales se ofrecía a fotografiar gratis, con el pretexto de permitirle probar nuevas técnicas, pero ahora sabemos por qué. Tiempo de venganza. En primer lugar, lo critiqué en mi página de Instagram. Soy una modelo local, así que conozco a muchas personas en la industria, también seguí a los miembros de su familia y amigos, para que vieran mi página y vieran qué bolsa de basura era. En segundo lugar, sabía que se estaba quedando muchos años más allá de su visa. Llamé a Inmigración y les dije su información. Un año después, hizo una publicación en su página de fotografía, diciendo que tiene que regresar a su ciudad natal, donde probablemente no podrá continuar con su negocio de fotografía, ya que las sesiones de Boudoir no son populares allí. Sé que algunos de ustedes pueden pensar que esto es duro, pero sinceramente, no me siento mal por ello. Me manipuló y me menospreció cuando escuché de las personas con las que me engañó. Me hizo pensar que tenía problemas de celos, cuando todo el tiempo era mi intuición. Además, este es un fotógrafo que se aprovechó de sus clientes usando su negocio, y por todo eso creo que es bien merecido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería enviarle un mensaje de texto como Karma es una perra, Play Partner, o simplemente guardarme esto para mí? Y ahora los comentarios. Esto suena como la psicología clásica de una relación abusiva, todo lo que está mal aquí, independientemente de la lógica y la evidencia, es culpa tuya, pero está bien, trabajaremos en ello. Espolvorea con algunos gritos y comportamiento agresivo, y tendrás abuso doméstico. Sé que esto es venganza profesional, pero me alegro de que salieras. La parte más triste aquí es el tiempo que duró. Cinco meses después de banderas rojas ridículamente enormes, los cuatro meses de asesoramiento, las consecuencias. Espero que te hayas divertido viajando, y realmente espero que hayas logrado seguir adelante. Sí, definitivamente fue emocionalmente abusivo. Cuando me dijo que se le arruinó toda la semana, en realidad era Navidad, unos días antes, y me dijo que yo también arruiné la Navidad, mientras lloraba y me gritaba. Muchas gracias, realmente lo aprecio. Es realmente desafortunado que, en ese viaje en el tiempo, estaba realmente molesto, porque arruiné una relación con mis problemas de celos y estaba pensando en eso, y pensando que era mi culpa que tuviéramos tantas peleas, cargaba ese peso y culpa conmigo incluso mientras viajaba, y no supe hasta que regresé que no era mi culpa y que todo era mi intuición. Gracias por leer esto y agradezco tu comentario. Que tengas buenas noches. No tengo comentarios sobre el resto, pero en cuanto a la última oración, mi sugerencia es que nunca vuelvas a ponerte en contacto con él. Deje que la puerta permanezca cerrada. Sus acciones mostraron su actitud acerca de la honestidad contigo y, francamente, no creo que necesites darle ni un momento de renta gratis en tu cabeza. Estoy 100% de acuerdo contigo. He visto publicaciones en Reddit en las que alguien hace que deporten a otra persona, y los comentarios se iluminan. Honestamente, si estás ilegalmente en un país, y le dices a la gente que eres un gilipollas, haces cosas ilegales o haces daño a la gente, ¿a quién le importa si los deportan? Si esa persona realmente quisiera tener un nuevo comienzo en la vida, no sería un imbécil abusivo y no estaría cometiendo delitos en el país en el que quiere residir. Vienes a mi país, abusas de mi gente, cometes delitos contra mi gente, no voy a sentir ninguna simpatía por ti si alguien quiere venganza y te deportan el culo. ¿No quieres ser deportado? No trates a las personas como una basura y tal vez no quieran vengarse de ti. Siento mucho que hayas tenido que pasar por una relación tan terrible. Definitivamente era emocionalmente abusivo y terrible. No solo era un novio de bandeja, sino también un fotógrafo terriblemente poco profesional. Es realmente horrible lo que hizo. Me pregunto si hizo que algunos de ellos se sintieran obligados a acostarse con él porque les estaba tomando fotos gratis. Me alegro de que estés fuera de esto. Espero que estés bien. Personalmente, no le enviaría un mensaje frotándoselo en la cara solo porque me preocuparía que encontrara alguna manera de lastimarte de nuevo, profesional y o personalmente. También me gusta pensar que pasa tiempo todo el día pensando en todas las personas a las que lastimó y quién fue el que lo delató. En su mente, todos ustedes viven sin pagar alquiler. Muchas gracias. Sí, era muy asqueroso. He hablado con personas a las que ha fotografiado y dijeron que la sesión fue muy delicada y que era obvio que el sexo estaba sobre la mesa. Fue repugnante escuchar eso. Y no, estaré escuchando todos los consejos que estoy recibiendo y no haré eso. Gracias. Dudé es una persona narcisista abusiva. Sobreviviste a él y a su abuso psicológico. Tu publicación muestra todas las señales de alerta de tu relación. Tu intuición te decía que algo andaba mal. Esto no era celos. Personas como esta, arruinan las relaciones futuras de las personas buenas al destruir la confianza y la fe en una persona y, si no se tratan, arrojan una sombra oscura sobre todas las relaciones futuras. Tu elección de irte fue saludable. Necesitas dejar ir el dolor que te causó y perdonarte a ti mismo. No eres el tonto. Las personas narcisistas son hábiles manipuladores. Estos tipos de personalidad son depredadores. Buscan a aquellos que creen que pueden manipular y controlar, preparando lentamente a sus presas. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete. Es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.